muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más a genshin impact gente se acaba de desbloquear el cuarto desafío de tendencias combativas así que podemos saber qué tan difícil se pone a ver aquí está la brújula mira y de hecho el evento encuentro con las flores de viento pues ya terminó al final les voy a enseñar cómo pues quedó la tienda porque si estuve jugando un poco más y si se fijan pues este canje todo lo canje todos estos materiales para ascensión de arma creo que si son para ascensión de arma la mayoría o todos no lo sé al final me quedó solamente el mineral de refinamiento y la mora que pues no esté alcancé porque pues me quedé con cien y ya no lo jugué me quedé con cero perdón con cien y no más me quedé con serie pues ya no lo jugué de este lado pues absolutamente todo y los libros para las mejores de talentos ok aquí está tendencias combativas vamos a ir directamente hacia el lugar hacia la arena y lichul vamos a medirnos no creo recordar que en este caso es un guardián de las ruinas espero que no pidan mucho los requisitos que no sean complicados aquí está se llama la pelea del siglo cuando vaya nombre una batalla entre los guerreros más poderosos de la antigüedad y la valiente estrella en ascenso conocida como la viejera ese soy yo cuando los ataques normales y cargados golpean un enemigo congelado se genera una potente onda de choque esto es lo que se llama un duelo de titanes así es un cuaderno de las ruinas bien efectos de la etapa cuando los ataques normales y cargados del personaje golpean a un enemigo congelado hay un 50 por ciento de probabilidad de generar una onda de choque que inflige daño en el área del yo sigo diciendo que eso es área del enemigo o algo por el estilo no área del no sé que sea y yo que es eso puede generarse una vez por segundo como máximo ok interesante bien seleccionar la dificultad derrota dos enemigos en 300 segundos no puedes salir del área de ring durante el desafío los personajes no pueden mira aquí que cambiaron ya las reglas no puedo salirme y me imagino que van a ser dos guardianes de las ruinas no ok dice que congelado verdad no no dice congelado decir algo algo de eso a ver aquí decía algo de eso no me salí sin querer no 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 era este ataca en dos manos o cargados si a un enemigo congelado mira ok forzadamente voy a tener que utilizar a caella es lo único que tengo más o menos en condiciones a ver cómo formó el equipo va a ser creo que lisa creo que lisa creo que lisa es la que va a tener que salir no 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 a ver no sé ni que le estoy picando sabes o que vamos a elegir a pues este mismo y hacemos nada más el cambio de lisa por caía o no 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 que quedarme con la viajera por lo de la generación de más este ahí se me fue el nombre de esas partículas elementales pero ok dos enemigos en 300 segundos y no puedo salirme del ring bien si solo es uno perfecto por esto no quité a amber joder es el agazo miren ender exactamente por eso no quité a amber por la precisión vamos a ver ok ya vamos 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 bien vamos como que no le diga esa A ver, caí ya Digo congelado, ¿no? A ver, vamos a activarlo Joder, me lo comí completito Joder, también ese No, 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 salta, eso Joder, también este No, vámonos, vámonos Corre, corre por tu vida Le voy a decir Lisa Amber, corre por tu vida Bien, amigo Perdición, no, 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 era Xiao Hay que aprovechar Joder, no hago, no, no le hago mucho daño Hay que aprovechar estos Bien No, 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 no Lagazos ¿Cómo que no le doy? Ok, no Regresamos a Amber Hay que intentar Darle Bien, así, así, mero Uno más No, no le di Joder, no, no, no Como me, me molestan Esos, eh, golpes Que no te dejan Volver a levantarte Dale, amigo ¿Qué te pareció? Bien Ok, se me está complicando No, 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 no Ok, me lo tuve que jugar No, no lo voy a poder hacer Vamos, carga, cárgalo Necesito el golpe Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Lo tumbas, lo tumbas Bien, bien, bien Rápido, dame el otro Uy, me la jugué demasiado Me la jugué demasiado No, ni de broma Lo voy a poder terminar En un minuto Joder Bien Vamos a tratar de drenar Toda la vida De show que se pueda No, veintitantos segundos Sí que es la playa Del siglo, eh No La mitad No Ok No se pudo Bien, vamos a salir Vamos a dirigirnos A una estatua Ok, cállate no me sirve Pero ¿Por qué dice A mi enemigo congelado? Está diciendo Ok, yo lo entendí mal Enemigo congelado Es que yo tire Eh, un elemento No, un ataque hidro Y luego un ataque crío Y ya que esté congelado Ahora sí, pues Se va a generar Ese daño ¿No? Bueno Puede que se genere Hay un 50% Bien Ah ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien Voy a modificar el equipo Eh, no tengo hidros O sea Tengo nada más A A Bárbara Pero Bárbara A ver Vamos a Intentarlo con Bárbara ¿Sabes? Mira Quitamos a Noel Y ponemos a ¿Dónde está Bárbarita? Bárbara Bombón Ok La idea es Con Bárbara Mojarlo ¿Sabes? En eso Saco Caella Habilidad Elemental Y directamente Con Xiao Eh, utilizo Eh También su Su ataque elemental ¿No? Creo que ese sería Un buen Eh, combo El problema es que Si le pega a Bárbara Con un solo golpe Que le dé Me la va a dejar Este Fuera de combate Está nivel 1 No le he tocado Absolutamente Nada Este Al personaje Ok Vamos a intentarlo Desde un inicio Vamos a sacar a Bárbara Bien Efectivamente Ok Ok Dice que había Un Bien Ok No parece Que haga más daño ¿Sabes? O bueno Por lo menos No Ahí está Sí 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 que lo hay Un 50% Efectivamente Vámonos Ahí está Bien No me tienen que tocar A Barbarita No 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 Caía ¿Por qué no lo hiciste? Ok No 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 valió ese Bien Ahí está Barbarita Lo tuyo No 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 Muévete Muévete Ok No lo está haciendo Ya No estoy teniendo suerte Como les digo No siempre No 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 Directamente Vámonos Vámonos Pero no siempre Lo puede hacer Un 50% De probabilidad Vamos a intentar Dejarlo Noqueado Me alcanzó a dar Bien Bien Barbarita Es que No voy a perder What Barbarita Ahí está Ahí está Bien Al final Amigo Yo no voy a seguir arriesgando A Barbarita Y te voy a acabar Así Exactamente Ok Mira Ah Joder Sicto Dije Para la miniatura Sabes Orale Si Bien Es que yo lo entendí Mal Si dije Congelado Es O sea Literalmente Congelado No Hidro Y luego Crio Y que no se mueva Yo creí que El estado Congelado Porque cuando Aplicas La habilidad elemental Crio A un enemigo Lo congelas O sea Lo ralentizas Yo creí que Se refería A ese estado Pero no O sea Literalmente Tienes que Congelarlo Y dependiendo El ataque Rápido O el ataque Pues elemental Se puede decir El ataque normal O el ataque elemental Pues Hay un 50% De probabilidad Pues de generar Este Más daño Si con Bueno En este caso Habrá quien lo pueda Terminar Sin necesidad Utilizar a Este Algún Personaje Hidro O Crio Pero bueno Yo recomiendo No jugársela tanto Como yo Al principio Ya que me quedó Pues la mitad Del segundo Guardián de las ruinas Y pues Utilizando Lo que el juego Te dice En este caso A barbarita Y acá Ella Pues directamente Con Shao Incrementaba Muchísimo El daño Al final Que le hacía A los guardianes Ok gente Sencillo Una vez que lo entiendes Por completo Pero bueno Si quieren probar Suerte En otra dificultad O como les digo Sin Los Elementos Pues que te pide ¿No? Pues allá Ustedes lo podrán Intentar Y pues medirse Con los Dos guardianes De las ruinas Ok gente Pues hasta aquí Vamos a dejar este video Ya saben Como siempre he dicho Si les gustó Suscríbanse Comenten Compartan Tenle pulgar arriba Ya nos estaremos viendo En otra ocasión Hasta la próxima